Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mira Cómo Hacerlo. En el video de hoy aprenderemos acerca de cómo hacer una ficha de trabajo usando Word y que quede perfecta. Las fichas de trabajo sirven para mostrar contenidos sobre una temática. De hecho, podemos descargar plantillas de Microsoft para el editor de texto y tener un trabajo eficiente usando la herramienta Notion, que en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de esta herramienta. Pero en esta ocasión queríamos aprender a cómo crear una ficha de trabajo utilizando Word. Y es que déjame decirte que esta es una de las consultas que nos han estado preguntando muchísimo. Y si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, Word es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial. Y lo cierto es que esta tiene muchísimas características y funcionalidades que la hacen una aplicación muy interesante, ya sea para crear trabajos, etc. Y lo cierto es que en nuestro canal hemos hablado en muchísimas ocasiones acerca de esta aplicación, por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión queríamos hablar acerca de cómo hacer una ficha de trabajo dentro de la aplicación de Word. Y es que antes de hacerla, lo primero que debes conocer es qué necesita una ficha de trabajo. Y es que dentro de una ficha tenemos que colocar datos como el autor, título y páginas enumeradas para empezar. También el sujeto o tema, fecha de publicación y datos adicionales. Ya que esto es lo que necesita una ficha de trabajo. Y es que una ficha de trabajo profesional sirve para gestionar la información de empresas. El objetivo de la misma es el de tramitar factores contables y fiscales. Además, se anexan el control de ingresos y egresos. Algunas corporaciones usan las fichas estadísticas. Las mismas tienen fórmulas aritméticas y algebraicas con diferentes niveles de complejidad. Pero bien, para crear una ficha de trabajo es bastante simple. Lo único que debemos hacer es simplemente dirigirnos a la aplicación de Word. Y una vez acá adentro, lo único que debemos hacer es modificar la hoja. Que para esto simplemente te vienes en la parte superior donde dice disposición. Luego le vas a cambiar el tamaño de la hoja y vas a seleccionar donde dice más tamaños de papel. Acá adentro vas a colocar las siguientes medidas. En ancho le vas a colocar 15,24 y en alto 10,16. Luego le das a aceptar y listo. Y acá van a colocar los datos que les mencioné anteriormente. El tipo de ficha, título, el autor, año, título, lugar de edición, editorial, páginas, etc. Simplemente sustituyen todos estos datos y listo. Para que de esta forma estén creando una ficha de trabajo de manera profesional. Como pudiste ver, es bastante sencillo crear una ficha de trabajo dentro de la aplicación de Word. Ya que lo único que debes hacer es configurar las hojas y completar los datos que necesitas. ¿Y tú? ¿Pudiste crear una ficha de trabajo dentro de esta aplicación? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós. Un saludo y adiós.